¿Qué es la palabra de Dios? Al 9. Es autor de salvación, nos dice la palabra del Señor. Cristo durante su vida mortal dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Así alcanzó la perfección y llegó a ser para cuantos le obedecen causa de salvación eterna. Y Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Queridos hermanos, qué importante es entender en este día, sobre todo en que celebramos a nuestra madre, nuestra señora de los dolores. ¿Por qué celebramos? ¿Somos masoquistas? No, evidentemente. Sino que asumimos y sabemos que en nuestra vida siempre encontraremos el dolor, el sufrimiento, la angustia. Son elementos que forman parte de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Pero aquí entonces vemos en este ejemplo de lo que nos dice el autor de esta carta, los hebreos. Cristo mismo durante su vida mortal dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas. Esa es la encarnación. Dios pero hecho hombre, es decir, con los mismos sufrimientos y padecimientos nuestros. Y le suplicó al que podía librarlo de la muerte. Y eso significa entonces asumir la propia vida, el propio sufrimiento, las propias limitaciones que nosotros tenemos en nuestra existencia. Y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. El elemento fundamental, aprendió. Es decir, que nosotros también con el sufrimiento, con el dolor, ese es el objetivo principal, queridos hermanos, en celebrar hoy y recordar a nuestra madre, la Virgen de los dolores. Bajo la cruz, mirando a su hijo padecer, morir en la cruz. El dolor inmenso, el dolor intenso de una madre que ve morir a su propio hijo. Pero después dice lo siguiente, Jesús de esta manera, obedeciendo hasta el final, alcanzó la perfección y llegó a ser, para cuantos le obedecen, causa de salvación eterna. Queridos hermanos, este es el camino de cada cristiano. En nuestra vida siempre vamos a tener el sufrimiento, el dolor. Es parte de nuestra propia existencia. Justamente con los embates de la vida, es que nosotros tenemos que ir fortaleciéndonos. Y en la medida en que somos fuertes, podemos llegar también, como dice aquí, ser causa de salvación para muchos otros que miran ese ejemplo de lucha, de empeño por un camino de santidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.